El ordenamiento es una de las formas de poner en orden la situación que existe en el país hasta ahora y creo que va a dar resultado, lo que pasa es que todos tenemos que apoyar y sobre todo las personas que están encargadas de producir, de lograr la eficiencia, un grupo de elementos que no es un problema solo de que se haga la tarea, sino de que todos tenemos que contribuir para que esto avance. No somos un país verdaderamente socialista, sino tenemos una moneda que nos haga comprender cuál es la verdadera solución que tenemos que tener. Lo que hay que entender es que la población comprenda y estudia por qué este es el momento. Muchas personas dicen que si este no es el momento, el problema de la pandemia, por las situaciones que tenemos de escasez y de problemas, entre otras cosas gracias al bloqueo. Creo que es una cosa correcta, creo que se está haciendo bien y hay mucha información a toda la ciudadanía y todo, o sea, que el que quiera está informado. Los que nos dirigen tienen que haber estado muchos meses y quizás años estudiando esto y que si lo van a aplicar es porque se sabe que las cosas en un momento ya van a salir bien y que esto es por el bien del país y de todos los cubanos. ¡Gracias!